Sí, acá estamos juntándonos un poco para poder discutir algunas cosas que nos interesan en función de pensar las políticas públicas y el feminismo que queremos para nuestro distrito de Mariano Moreno. Así que vamos a contar acá con un panel de invitadas, invitado, y la idea es poder compartir algunas discusiones en relación a esto. En el marco de lo que venimos trabajando hace tiempo, desde el Frente de Mujeres y Género, construyendo la unidad que necesitamos en este tiempo histórico, y por un feminismo nacional y popular, que es lo que nos convoca. Alicia, acá Soledad hablaba de unión, también de políticas públicas, la importancia de esto. En realidad, como trabajadora sindicalizada, el tema de generar políticas públicas que tienen que ver específicamente con perspectivas de género e inclusión en todas las mujeres trabajadoras dentro de los organismos sindicalizados y los partidos políticos y en general, estamos trabajando conjuntamente con organizaciones sociales y la idea es unificarnos las trabajadoras en un frente común, como para exigir a este gobierno lo que realmente necesitamos las mujeres en el país y en el mundo. Solo por detallar algunas, ¿cuáles son las conquistas que nos quedan? Y en realidad necesitamos, por empezar, un presupuesto acorde a lo que significa la implementación de la ley sobre violencias de género, el tema de casas de abrigo, el tema de jardines maternos y paternos, por decir algunas cuestiones. Como reclamo, también nosotros como trabajadoras incorporamos el tema del aborto legal, seguro y durativo y todo es una cuestión de salud para cuidar a nuestras mujeres y a nuestras niñas. Digo, entre tantas cuestiones. También como tenemos compañeros de la diversidad, lo que nosotros solicitamos y lo hicimos acá en Moreno, el tema del cupo laboral trans, tanto en el Consejo Escolar como en el municipio de Moreno, y lo que estamos exigiendo es que se implemente el 1%, que es lo que realmente se había definido en un principio y lo estamos reclamando a nivel provincial como organización. Marco, justamente mencionando esto que hablaba Alicia, tiene que ver con el cupo laboral trans, vos como representante del colectivo LGTBI+, también tener en cuenta que Moreno cuenta con un acierto y una agencia de diversidad de género, una secretaría especializada. Sí, bueno, un poco como comentaban las compañeras, la idea de repensar las políticas públicas tiene que ver con que la política pública justamente piensa y se direcciona para un sector que está visibilizado. No hay política pública para los sectores que no existen. Entonces la importancia de inclusive en el lenguaje y de inclusive en la política misma, política y gobierno, poder pensar la política pública nos estructura y nos ayuda a pensar un municipio, como decía la compañera, más justo, más igualitario, más diverso, acompañando al feminismo y la diversidad como movimientos políticos que hoy en día están en la agenda, pero que también tienen que entrar en la organización política por más conquistas, ¿no? Hablábamos de lucha, de conquistas también, la parte inclusiva que es algo fundamental que mencionás y lo que nos cuesta también a la sociedad en general. Sí, hoy en día quizás es la cuestión de incorporar el lenguaje, de incorporar las disidencias, creo que hemos hecho un gran avance a incorporar el feminismo, creo que ha sido lo que nos ha permitido históricamente al movimiento de la diversidad y la disidencia poder ir detrás en conjunto con las compañeras para poder pensar no solo políticas públicas, sino también pensar nuestros movimientos hacia el adentro. ¿Cómo sigue esta jornada? Porque este es el comienzo de una lucha. Sí, en realidad es el comienzo de una lucha, en realidad no es el comienzo, nosotros desde el Frente de Mujeres y Géneros venimos trabajando hace casi un año, es el tercer encuentro así como más importante que hacemos y en realidad sigue también trabajando para tener un proyecto de país y un proyecto de municipio diferente. Nosotros queremos un proyecto que vaya contra este neoliberalismo que nos está destruyendo, que destruye nuestros lazos sociales, que nos quita derechos, que nos hace perder la dignidad. En ese sentido estamos construyendo este espacio distinto, diverso, inclusivo, feminista, nacional, popular, democrático y nuestra apuesta es poder estar en la gestión construyendo políticas públicas transversales donde el feminismo sea algo transversal y que, como decimos las feministas, que reconozca la interseccionalidad, que sería esto de que la categoría de género no es la única categoría que nos cruza y que nos problematiza, sino que tenemos problemas vinculados a la clase, a las minorías, vinculadas con las etnias. Entonces se complejizan las problemáticas sociales en este sentido. Y la única manera de responder a eso es desde políticas de género transversales en todas las áreas, no focalizadas solo en una dirección. Y, por otro lado, a partir de la organización popular en el territorio, fortaleciendo las redes territoriales, que Moreno tiene una historia muy larga de militancia y de muchas organizaciones también que trabajan muy bien sobre el tema. Entonces creemos que tenemos que poder aunar estos esfuerzos.